Las puertas del cielo ¿De dónde salió esto? Hay un pazuc, Yaacob Avinu O se quedó dormido, ¿se acuerdan? Que se acostó en las piedras Se pelearon entre ellas Hashem las hizo una piedra Una almohada, se quedó dormido Yaacob Avinu Cuando se levanta Yaacob Avinu, ¿qué dijo? Dice el pazuc, Bayirá Payomar Manorá amacomase Y dio Bayirá Payomar Tenió y dijo Que temible es este lugar Es la casa de Hashem Sabemos que el Betamigdash brincó Justo estaba ahí en un lugar santo Yaacob Avinu Dice aquí es la casa de Hashem Y aquí es el portón donde suben todos Todos los rezos al Shammai Entonces le pusimos las puertas del cielo Sharm a Shammai Rabbi Yashiv dice ¿Dónde es el Sharm a Shammai? Escuchen esto Las tefilot que rezamos En todos los templos ¿A dónde van? No se van directo Se van al Kotel Todas las de todos los templos Se van al Kotel Y ahí en el Kotel Y ahí en el Kotel Vean el Betamigdash ahí Ahí es el portón del cielo Ahí es donde suben todas las tefilotas Ahora entienden lo que es el Kotel Amad Arabi Ahí todo sube Todo sube para allá Pero Qué importante Los Batekenesio Los Bate Midrashot Los lugares de rezo Porque ahí es donde más Como dice la Gemara La tefilah En tefilah Shaladam Nishmah Telabe Betaknesit La tefilah de la persona El rezo de la persona Se escucha de manera segura En el Betaknesit Lo que es el Betaknesit No tenemos idea Lo que es el Betaknesit Y por lo tanto Tenemos que cuidar mucho La santidad del Betaknesit Uno no puede sentir Viniendo al Betaknesit Como que se está yendo a su casa Lo mismo que hace en su casa Llegando en la sala En su teléfono En sus Hablar de lo que quieran No puede sentir lo mismo Cuando uno va a la casa de Hashem Como dijo David En la casa de Hashem Voy a ir Con reyes Con sentimiento Dice que los comentaristas Con temblorina Qué quiere decir Saber Está la santidad En el Betaknesit Está Es la casa de Hashem No podemos hablar Lo que queramos Escuchen esto Hay una carta Del Gaon de Vilna Tremenda Que le dejó A su A su esposa Y que le ordenó Que la lean Una vez a la semana Por lo menos Y principalmente Antes de la ciudad De Shabbat Y Yom To Vean lo que le puso En la carta Se los voy a leer Está en hebreo Pero se los voy a traducir Ya directo Le puso así Lo principal Es permanecer en casa Incluso su visita A la sinagoga Debería ser muy corta De hecho Es mejor rezar En casa Ya que es posible Evitar los celos Es imposible Evitar los celos O escuchar Conversaciones Ociosas O la shonara En la sinagoga Y uno recibe Un castigo Por eso Una persona Aunque se quedó ahí Y le llegó Una shonara De alguien También recibe Castigo Como dice la Gemara En Shabbat 33a También uno que escucha Y calla Es castigado Esto es aún más importante En Shabbat y Yom To Cuando se reúnen Para hablar Entonces es mejor Que no reces En absoluto Hay veces Que ir Y hablar A obtenerse también Bueno Esto es otra cosa Están viendo esto Hasta que nivel llega Lo que es Hablar La shonara O hablar De Barim Betelín Cosas vanas En el Betac No es No es sencillo Hay veces Sale contraproducente Vienes al Cris Y te llevaste Un la shonara O hablas Un la shonara O otra cosa Que no se puede No valió la pena No valió la pena Es mucho La pérdida Que es Por escuchar La shonara A ese nivel Que le dijo A su esposa Que le diga A su hija Y a ella misma Que mejor Si van a hablar En el Cris La shonara Mejor Jerresen en la casa ¿Quién les dio el permiso? El Gaón de Vilna El Gaón de Vilna Les dio el permiso Que se queden mejor En la casa Eso nada más Se los quise traer Para que nos demos cuenta Lo que es el Betacneset No puede uno sentir igual En el Betacneset Que en la casa de Arshet